un saludo a la gente buena que sigue el cerebro los deportes y el nuevo general soy Jorge Ebro y este es tu canal de youtube señores una persona que ha estado muy visible en estos días en Abu Dhabi por supuesto es Khabib Durma Obedov Khabib es una figura de culto ustedes no tienen idea yo una vez hablé con un peleador que estuvo en un evento en los Emiratos donde estaba Khabib y dice tú no tienes idea de lo que es Khabib para esa gente allí es una estrella de rock en el mundo musulmán evidentemente Khabib lleva un peso y un respeto tremendo uno se pregunta a veces si la UF se está buscando esta figura en Islam Makache porque Islam Makache de alguna forma encaja mejor digamos que Kansachi Maef en el molde de esta figura muy respetada en este mundo musulmán por su forma en que practica el Islam, etcétera, etcétera esto es una cosa que no tiene ningún tipo de problema decirlo es parte de la cultura de una sociedad parte de la cultura de un segmento poblacional muy grande y Kansachi Maef que es musulmán pero que tiene una cierta impronta europea una forma de ver los deportes de combate de crearse en un gimnasio diferente rodeado de europeos, etcétera, etcétera uno se pregunta ¿quieren buscar el próximo Khabib en Islam Makache? un hombre que pueda generar una cantidad de dinero tremenda una cantidad de dinero que que traiga un negocio sustancial en esa parte del mundo es muy probable la UFC trabaja mucho por áreas geográficas y la UFC trabaja mucho por figuras que pueda promover en cierto lugar no por gusto cuando hacen UFC Londres buscan a Tom Aspinall como una figura importante o ponen a Paddy Pimbled como una figura importante no por gusto ya están hablando de que la revancha de Leon Edwards y Kamaru Osman va a tener lugar en Londres y yo no lo culpo eso es hacer bien el negocio eso es buscar ¿dónde está el dinero? ¿dónde está la plata? ¿dónde están los sponsors? porque una cosa es que la T-Mobile Arena haga un negocio con la UFC la ciudad de Las Vegas haga un negocio con la UFC y otra cosa es que el Estado el Emirato de Abu Dhabi haga un negocio con la UFC y hemos visto por ejemplo como las bolsas de los bolseadores en Arabia Saudita llegan a ser de 40 de 80 millones porque hay mucha plata en esos lugares no por gusto la UFC va a Río de Janeiro y en Río de Janeiro van a tirar la casa por la ventana y no por gusto la UFC va a ir a Australia y ya han dicho la cabeza de esa cartelera va a ser Alexander Volkanovski eso es muy inteligente y uno no puede culparlos por ello evidentemente Kavif fue un gran negocio para ellos un negocio que tal vez no se pueda medir por la cantidad de pay-per-view vendidos en los Estados Unidos más allá de que Kavif y Conor McGregor tuvieron la pelea más redituable en toda la historia de esta empresa al vender 2.4 millones de pay-per-view yo no creo que esto lo vamos a ver hasta no ser que regrese el propio Kavif contra Oliveira digo yo no sé hay que ver una locura esta yo no sé si Paddy Pimble se puede convertir en el próximo McGregor yo no sé pero yo ahora no veo nada ni nadie que pueda reproducir este éxito de 2.4 millones de pay-per-view yo me quedé impresionado cuando Conor McGregor vendió 1.6 en la segunda pelea contra Ute Impudirier 1.6 en los tiempos que corren es realmente impresionante pero Conor McGregor tiene sus días contados en la empresa ¿cuánto más le puede quedar de un millón a la UFC con Conor McGregor? 2 3 eventos mucho va a depender de cómo lleven a McGregor contra quién lo pongan y qué resultado tenga Conor McGregor contra esos oponentes que le puedan situar en el camino pero alguien que genere 2.4 millones no se ha visto dice Sean O'Malley que si él derrota a Perjan él va rumbo a eso rumbo a eso yo creo que si Paddy Pimbleck sigue ganando y ganando quizás quizás vaya rumbo a eso pero ni Paddy Pimbleck ni Sean O'Malley ni ninguno de los otros guerreros que yo respeto muchísimo porque a mí no me importa cuánto pay-per-view venda a mí lo que me importa es la calidad dentro de la jaula tienen la capacidad pienso yo de superar lo que ha hecho Conor McGregor ni tienen la capacidad de atraer dineros de otras formas de negocio dinero estatal porque una cosa es que una república como los Estados Unidos o como cualquier país de América donde funciona un país con un gobierno estable va a regalar así dinero para hacer una pelea de boxeo pero ese es el dinero que trae alguien como Khabib y ese es el dinero que quizás la UFC quiere restablecer con alguien como Islam Macachet si Islam Macachet se convierte en una figura de culto como es hoy Khabib si Islam Macachet logra tener eso que tuvo Khabib que cuando llega a un lugar la gente se agita y cuando digo esto es que Khabib es conocido en los Estados Unidos y Khabib es respetado por el fanático de los Estados Unidos pero Khabib es reverenciado en esos países allá desde Rusia a toda Asia a donde quiera que haya un musulmán porque hay miles de musulmanes en el mundo es una de las religiones más grandes que hay y son de alguna forma una fraternidad que apoyan a su gente etcétera 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 lo que quiero decir es que hay un tipo de negocio que es muy beneficioso para la UFC que alguien que sea el próximo Khabib puede traer a la empresa yo siento que ellos se han dado cuenta que CanSap lo puede ser pero CanSap ha tomado el camino del villano CanSap ha tomado el camino de una figura que no tiene tanto que ver con lo religioso aunque si lo es y bueno tiene ciertas conexiones hay que mejor ni hablar de ello el tema es que Islán encaja más en ese molde de buen musulmán practicante debuto a su religión etcétera etcétera y no por gusto no por gusto Khabib Don Bagomedov dijo que el problema de CanSap es que no estaba rodeado de buenos musulmanes esto yo lo estoy diciendo por decirlo esto yo no tengo ninguna base para decir tiene razón Khabib o no tiene razón Khabib sencillamente lo dice quizás para darle más realce a su muchacho que supuestamente viene de un lugar más conservador a diferencia de este hombre que está en el mundo europeo que vive en Suecia etcétera 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 pero esto es donde entra a jugar la famosa teoría de conspiración el hecho de que la UFC haya dado un espaldarazo a la opción de Islán para pelear por título del mundo sin tener ese palmarés sin tener ese resumen enorme y cuando Denaguay había dicho que no que primero venía la pelea contra Darius y después entonces la pelea por el título del mundo donde dije digo digo Diego y por eso a Oliveira le dijeron no 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 Brasil no Enero no Las Vegas no Diciembre no Nueva York no es Abu Dhabi pregúntense por qué esta cartelera está llena de talento desde la primera pelea preliminar de Mohamed Mokaef acuérdense de ese nombre se lo estoy diciendo desde ahora hasta la última pelea de Macache contra Oliveira es una pelea llena de muchos musulmanes y llena de mucho talento de todo el mundo es como que la UFC le está diciendo al gobierno de Abu Dhabi mira lo que tenemos gracias y esta es la forma de agradecerles que venga el negocio si Islam Macache gana y se hace campeón del peso ligero el negocio va a venir en grande constante y sonante para la UFC esto no quiere decir que la UFC va a hacer nada extra para que gane Islam Macache porque ahí le va en juego toda la empresa y ellos los ponen a pelear los ponen a pelear en una fecha que no quería echarles en un lugar que no quería echarles y contra el oponente que no quería echarles pero los ponen a pelear una vez que cierren la jaula dependerá totalmente de ellos pero nunca olvides que todo esto al final más allá de lo deportivo es un gran negocio que te parece todo esto del aspecto financiero y negociable de la UFC dame tu opinión aquí en Cerebro de los Deportes tu casita de YouTube donde está lo más grande con lo más grande muchas bendiciones y un like si te gustó compártelo si no te has suscrito no pide tiempo y sumate no te has suscrito no te has suscrito no te has suscrito